hola a todos y bienvenidos a educación financiera análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos y vamos a hablar de wirex que empezamos con esta noticia de febrero de 2016 donde vemos como wirex o lo que se conoce como wirex viene a partir de la integración de ecoin dentro de wirex limited ecoin era un proveedor de tarjetas de débito bitcoin que se integró dentro de la empresa wirex y wirex lo que hizo fue lanzar una solución de banca personal híbrida fusionando la tecnología financiera normal con la tecnología bitcoin eso es lo que hizo wirex bueno entonces ecoin tenía aproximadamente 100.000 usuarios y wirex lo que ha decidido es y decidió incorporar esta compañía y expander lo que es la tecnología bitcoin más allá de lo que son las propias tarjetas de crédito dentro del mundo financiero entonces aquí tenemos la primera noticia tenemos aquí también cómo está desarrollado básicamente forma esta es un compuesto entre tarjeta de débito con aplicación monedero en el móvil más cosas pero realmente lo inicial o lo que ellos vendieron en su momento era esto vale entonces tarjeta de crédito o tarjeta de débito bitcoin que forma parte de un sistema integral de banca para para todos los usuarios de servicios financieros entonces hubo un proceso de transición y desde marzo del año 2016 todo es wirex la siguiente noticia ya es el propio lanzamiento en marzo de 2016 de servicio de compra bitcoin para su tarjeta de crédito vale la compañía wirex pues aquí se viene evidentemente que incorporó ecoin pues digamos ahora lo que tiene es su tarjeta de crédito por su tarjeta de débito bidireccional que se integra de también con el bitcoin tenemos los servicios tradicionales y otro una compañía de servicios tradicionales que integra el bitcoin para recibir y enviar dinero esto ya lo hemos visto y no será el ni el primero ni el último de los ejemplos vale entonces lo que hacen es permitir a los usuarios digamos utilizar sus tarjetas de crédito de débito para con para comprar moneda digital o sea bitcoins también permite pagar con las criptomonedas en aquellos sitios donde aceptan visi mastercard o sea tenemos el la doble direccionalidad por un lado puedo comprar bitcoins por otro lado puedo utilizar los bitcoins para comprar cosas del mundo real a través de las tarjetas de visa y mastercard vale luego a la hora de incluir dinero en estas tarjetas pues como todos tienen diferentes métodos de pago que son las transferencias que son pay safe que son pago con tarjeta hay un montón de digamos de formas de enviar dinero a través de a estas tarjetas para luego utilizarla vale en marzo ya tenía asociación con 60 con bancos de 68 países aquí tenemos principales ingleses barclays joyce royal bank os scotland también tenemos ing en su post lo que tenían era un post donde decían cómo comprar bitcoins con wirex con la tarjeta wirex e coin vale entonces tú tienes tu cuenta de coin tu cuenta de wirex nos da un poco igual también te puedan comprar bitcoins con paypal al final son todos todos los métodos de pago y de transferencia para utilizar para comparar para luego comprar todo tipo de productos se pone la cantidad de bitcoins que estamos interesados y esto te indica lo que es la el en la cantidad de dinero en euros aquí pone la cantidad de bitcoins estos fondos se deducen o se quitan de tu de tu tarjeta de débito cosa es muy sencillo al final tienes tu tarjeta de débito con wirex o con ecoin indicas la cantidad de bitcoins que quieres comprar te da el equivalente con su con su cambio en euros y automáticamente se hace la transacción quitándote de tu monedero desde tu tarjeta de crédito los tres el dinero que sea y te incluye en tu monedero los bitcoins vale también lógicamente cómo rellenamos esta tarjeta de crédito bueno pues aquí tienes los las transferencias aceptan transferencia bancaria desde bancos domésticos de 68 países que son los que los que hemos dicho y también aquí tenemos otro tipo de métodos alternativos que bueno que la verdad es que solamente me suena al ip y poco más pero realmente cada este tipo de métodos son al haber tanta lista de países pues tienes un montón de formas de enviar dinero y recibir dinero no dejan de ser pasarelas para enviar dinero a tus tarjetas enviar dinero a otra gente etcétera etcétera aquí en esta página tendríamos fijaos todos los las fees de los métodos alternativos hay desde desde 1,5 dólares a 1,5 por ciento hasta neosubs que te cobran 6,5 por ciento y hay un montón de métodos cada método pues habrá que esté en un país o estén varios y hay comisiones desde el 1,5 por ciento hasta un tope del 6 por ciento luego hay algunas que son comisiones fijas vale por ejemplo 0,90 euros bien y para cargar la tarjeta de crédito pues te simplemente entras en tu cuenta le pones lo que quieres cargar aquí tenemos aquí tiene una cuenta fijaos que además está muy bien porque tienes tu cuenta de bitcoins con tu dirección de bitcoins tu tarjeta de crédito en dólares tu tarjeta de crédito en euros dices que quieres añadir bitcoins a tu cuenta de bitcoins y te dice con qué tienes un método con los métodos de pago alternativos que son todos estos tendrás muchísimas pasarelas con muchísimos sistemas de este estilo o bien a través de transferencia bancaria rápida evidentemente para poder hacer esto necesitamos una cuenta verificada luego la transferencia bancaria rápida está aquí estás todos los los detalles te dice el pa vale evidentemente no los aquí a este tipo de de transferencia pues te pueden cobrar comisiones lógicamente lo mínimo que te que te puedan cobrar buscas los países son los 68 buscas el banco si no pues te dará detalles indicas y luego te da los detalles a dónde tienes que enviar vale y a esto simplemente le tienes que dar los datos al banco para para enviarlas la información vale entonces bueno hay bastantes formas de hacerlo y da muchísima información todos los que estamos viendo al final es casi siempre lo mismo monederos en diferentes monederos y tarjetas de crédito tarjetas de débito en diferentes divisas que se pueden a los cuales puedes enviar dinero o enviar bitcoins o devolver de comprar bitcoins o digamos reintegrar dinero la reintegración de dinero casi siempre es con la tarjeta sacándolo de cajero con las comisiones y el envío de dinero pues hay muchísimas alternativas aquí tenemos que la última fue añadir paypal para comprar bitcoins en wirex comprando bitcoins a través de paypal vamos a ver en el blog lo que nos indica aquí ya tenemos el post en el blog de wirex en en castellano aquí nos dice la lista los la lista de países disponibles tiene que ser lógicamente para cuentas verificadas vale y aquí tenemos pues la lista tenemos bahamas gibraltar indonesia y un montón de países vale entonces simplemente necesitas una cuenta paypal una cuenta wirex o ecoin lógicamente en este caso wirex ya y una tarjeta de débito wirex que ya que sea visa no valdría aquí no ponen que sea que valga la mastercard tenemos un mínimo de dinero de 3 dólares y aquí nos da los pasos para para ir agregando entonces tenemos falta en las imágenes pero bueno hay un vídeo tutorial que se puede ver qué es lo importante lo importante y lo relevante es que otro método también tenemos un enlace entre wirex con paypal para comprar bitcoin en el fondo para transferir entonces todos los sistemas no deja de haber un proceso de validación es decir dependiendo de dónde estemos residiendo y dependiendo si tenemos o no la cuenta validada podremos o no enviar fondos a utilizar determinados aplicativos en este caso wirex la verdad es nos parece de los más completos junto con con sap aquí por último ya de julio del año 2016 simplemente cuando con la aplicación de wirex adicionalmente nos dan una tarjeta virtual de bitcoin gratis vale pues vamos a ver qué es esto tenemos la tarjeta de débito bitcoin y además dan una tarjeta virtual que es una tarjeta virtual bueno pues una tarjeta virtual visa que se puede utilizar también para comprar bitcoins por paypal ya hemos dicho que es la forma de que tenían en el post y realizar transferencias bancarias y demás entonces lo que tenemos aparte de tarjeta física pues la posibilidad de tener una tarjeta virtual las tarjetas virtuales solamente se utilizan por internet vale pero bueno tienes un método más de pago cosa que realmente se agradece habrá muchos sitios donde la tarjeta física no te la puedan entregar pues utiliza una tarjeta virtual vale aquí en el post nos indican cómo obtener una tarjeta wirex card a través de la app te bajas la app ordenas la la rellenas tu nombre tipo de tarjeta de acaso virtual dirección perfecto y ya está algo tan sencillo lo siguiente vale tienes ya la la free y evidentemente tienes que verificar tu cuenta tienes que verificar que tú eres tú y bueno la verificación no deja de ser un proceso que prácticamente nos vamos a encontrar en todos los lados es decir si tú quieres trabajar de modo privado pues lo vas a tener bastante complicado porque prácticamente todas las aplicaciones aunque hay algunas que hemos visto que te permiten mover pequeñas cantidades sin estar verificado para mover cantidades grandes evidentemente tienes que estar verificado se agradece que de alguna forma te den esta tarjeta de débito virtual sin tener que pedirla relativamente gratis bueno y por último por último entramos en la web ya hemos visto todos los anuncios en la web bueno pues aquí tenemos el registro gratuito la tarjeta que es de emisión inmediata en este caso es no requiere inicialmente para un uso básico no te requiere documentos personales te registras y ya está vale una tarjeta para todo con recargas inmediatas y aceptada en todo el mundo vale con monedas tradicionales con bitcoin porque no te piden realmente registrarte porque para luego enviar el dinero a esa tarjeta de alguna forma tienes que estar verificado con lo cual no te han verificado ellos pero ya te han verificado otros vale y luego a nivel de tarjeta bueno pues aquí tienes te dicen recargas inmediatas puedes enviar a todo el mundo no tiene comisiones ocultas hay una plástica y virtual virtual valdrá para todo el mundo es rápida bueno las lógicamente esto que dicen es relativamente cierto no tiene más costes bancarios ni filas ni la retención ni procesos complejos ni cosas raras vale recibes tu tarjeta soportada por la blockchain a ver ellos tampoco asumen ningún riesgo todos estos modelos te piden siempre lo mismo tú te registras y tienes un mínimo para usar digamos una cantidad mínima para que no necesitas identificarte 2500 euros 2000 dependiendo de cada una luego a partir de ahí si necesitas si quieres usarlo más cantidad te tienes que verificar dando tu dni tu pasaporte tu tarjeta de residente tu permiso de conducir lo que sea y luego una prueba de digamos de vida una factura un recibo una bill de teléfono de gas de cualquier cosa de este estilo para poder aumentar la cantidad y luego el riesgo que asumen es cero porque tú lo que estás haciendo es enviar dinero a través de múltiples formas múltiples formas a esta tarjeta vale entonces en esta tarjeta pues aquí tienes tienes todo es decir bueno yo mi riesgo el riesgo es cero o sea si yo si tú ingresas mil pues podrás gastar por mil ya está ya sabemos más o menos los precios los famosos 50 dólares de dhl tarjeta virtual 3 creo que ahora parece que es como gratis los costes dólares euros y libras ya hemos visto en otros que aparte de dólares euros libras te permiten más pero bueno en este caso estos solo te permiten dólares euros y libra los costes de transacción pues aquí tenemos 2,5 el sms mensual un dólar cambio de pin 1 comisión transacción internacional 3 transferencia tarjeta tarjeta 025 y los límites pues cuenta verificada pero es en línea ten esto sin límite cuentas verificadas las no verificadas llegan hasta mil o dos mil quinientos y las verificadas pues puedes añadir pues hacerlo todo vale con los límites diarios en otros sitios hemos visto dos en otros sitios hemos visto cuatro y demás aquí tienes la tarjeta la tarjeta mastercard aquí también hay tarjeta visa la visa virtual y luego los datos aquí tienes la empresa es de de marzo es de londres y la y la emisión es a través de una sociedad que está en gibraltar vale bueno muy parecido a sapo muy parecido a satoshi tango y muy parecido a todos los que ya hemos visto en cuanto a comisiones mucho me temo que no hay ninguna que realmente se sea mucho más barata que el resto creo que al final será un poco por cercanía la elección yo creo que estará por 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 proximidad de la empresa si tú estás en argentina que tenga de alguna forma algo en argentina o si estás en méxico que tenga algo en méxico costes más baratos y posibilidad de utilizar la mayor de envíos y recepciones de dinero de las formas más de las mayores cantidades de formas que haya y además que tú tengas a mano hay muchas cosas que aquí por ejemplo pues si no eres si no eres del país pues pues no te no te merece la pena si necesitas una tarjeta distinta de estas monedas pues tendrías que irte a otro a otro sistema vale de momento este se queda corto hemos visto otras que tienen más monedas como el yen como el dólar australiano y demás pero bueno a nosotros con dólar y con euro realmente nos sobra bueno y hasta aquí este vídeo de willex la antigua de coin que la cosa pues a priori la cosa está bastante bastante bien vale tiene bastante información y de momento pues promete siendo conservador pues seguramente alguien con cuál te quedarías pues una premisa sería mejor posiblemente con la empresa que lleve mucho tiempo en este mundillo que ya tenga unos años una década por ejemplo y que ahora incorpore la tecnología block chain es claro si con un mínimo de que acepte envíos de dinero en bitcoins y que los transforme a dólares o en euros es suficiente porque luego para comprar bitcoins tampoco al final tampoco lo usas lo que te merece la pena es los bitcoins que tengas que vayas generando monetizarlos de alguna forma bueno y hasta aquí este vídeo de willex un abrazo y hasta siempre